This is gonna be the best day I'll go Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video que estamos en un nuevo video chavales Y como estáis viendo en vuestras pantallas vuelve equipo épico chavales Vamos 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 Como os gusta esto de equipo épico ya que cada uno de estos videos siempre llega a 9000 o 10000 likes Un montón de comentarios y con vuestra participación absoluta que ya sabéis que es exclusivamente para vosotros este video Ya que sois vosotros muchas veces los que me dais las ideas de los jugadores que no se me habían ni pasado por la cabeza Esta vez en twitter uno de nuestros suscriptores me compartió una foto y me dio una gran idea para hacer esto que vamos a ver a continuación Así que chicos ya estáis viendo que abajo pone equipo épico de Tots ¿Qué significa eso? Pues que vamos a coger el equipo Tots de esta semana que es la Barclays Vamos a poner los jugadores y vamos a comentarlos un poquito ¿vale? Y después como siempre ya que es épico vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ver cuáles fueron sus primeras versiones Vais a quedar flipados porque yo cuando los vi me quedó la piel de gallina ya que habría algunos que eran descarte Algunos o más de la mitad Así que chavales si os gusta esta iniciativa darle ahí a like ya que lo volveremos a hacer próximamente con los próximos Tots ¿Vale chicos? Pasaríamos ya de equipos épicos a equipos épicos de Tots ¿Vale? Cada semana comentándolos viendo sus versiones etcétera etcétera Así que si os gusta ya sabéis like, 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 like y en la siguiente semana traemos aquí a un Bameyang Que ya sabéis que seguramente salga, bueno seguramente salga la Bundesliga A Bameyang va a salir en cuanto salgan los Tots ¿Vale? Así que chicos vamos a darle duro, vamos a poner en esa pantallita el equipo que vamos a comentar Y después vamos a darle atrás en el tiempo ¡Vale! 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 Aquí estáis viendo el equipo de esta semana ¿Vale? Es verdad que se podría mejorar algo más metiendo a Zil etcétera etcétera Pero estos son los jugadores que más me han llamado la atención Ya que tenemos ahí a Kane con 93 de media ¿Vale chicos? Tenemos a Payet con 90, tenemos a Lukaku con 89 Bardi con 96 de ritmo Márez chavales con 93, el más deseado de este equipo Tal vez Kanté, Morgan, Smalling, bueno Ali También Bellerin con 98 de ritmo Bueno, jugadores que daríamos todo, el oro y el moro daríamos por estos ¿No? Ya que realmente cada uno de estos jugadores posiblemente en el mercado pasen Bueno, hay muchos de estos, ya pasan de las 200 y 300.000 monedas ¿No chicos? Pero la verdad que sí que es cierto que ¿Qué pasará si retrocedemos en el tiempo? Y empezamos desde la portería hasta arriba Hablando de los jugadores, estos jugadores que a día de hoy están destacando en la Barclays De los mejores, ya sabéis el MCT que se la ha sacado, se ha sacado el ramo Por eso tiene un montón de jugadores en este equipo, en la Barclays Pero sinceramente son jugadores que descartaríamos ¿Vale? Ahora no se nos pasaría por la cabeza descartar ninguno de ellos Si nos tocara ese Kane saltaríamos Si nos tocara ese Bellerin saltaríamos también Y ya os digo si nos tocara Maren ¿Vale? O incluso por los que están en esta semana también como Agüero Y Ozil y etcétera, etcétera ¿No? Pero bueno, estos son los jugadores que más han cambiado Y que veremos poco a poco y los comentaremos cada uno de ellos Ya que ya sabéis que esta serie se basa en eso Vamos atrás en el tiempo y le damos duro Así que vamos a empezar ¡Hola! Aquí estáis viendo nuestro primer cambio Y ya estáis viendo también la cara de Multran Cuando le cambiamos la carta Fijaros estos chicos muy furruñados No querían que le pusiéramos esta carta y esta versión del pasado Ya que yo creo que es la de FIFA 11 ¿Vale? Si no, no quiero equivocarme ¿No? No quiero meter la pata pero creo que es la de FIFA 11 ¿Vale? Esas cartas brillantes cuadraditas Y bueno, opinando ¿No? ¿Qué queréis ya en nuestra Barclays de aquel entonces? No lo pondríamos ni de palo ¿Vale? O sea, no lo pondríamos ni de coña Pero lo pondríamos en nuestra Barclays de plata Así que es verdad que en aquel entonces había muchos jugadores setadísimos Estamos hablando de esa versión que estaba de Mayuka del antrocentro Que era de plata Y a Mon Lahore, etcétera, etcétera Y así que lo pondríamos ¿Estaría al nivel de esos jugadores de plata? ¿O con esas medias no estaría al nivel? Sinceramente un cambio impresionante El que ha evolucionado hacia este jugador Y mucho a favor Y así que nada Vamos a continuar con otro cambio Vamos a cambiar a Morgan A ver cómo estaba Morgan ¡Pero Morgan! ¡Cositi! ¿Qué haces ahí con esa carita de enfadado? Es como si a Spore le dijera Posa para la foto Que te vamos a poner esta foto Te la vamos a coger para tu carta de plata Tanto cuando dicen carta de plata y dicen What the fuck, me cago en la hostia Ahí lo estáis viendo, vale, chavales También una bajada impresionante La primera versión de Morgan Que ha creado el FIFA Y realmente tampoco es que fuera demasiado mala, ¿no? Para empezar, lo que quiero destacar Es que sigue en su club Ahí hasta conseguir esa carta y mejorar Y sigue ahí, ¿vale, chicos? Esto es de los fieles, ¿no? Pero bueno, su carta en la estadística Había que destacar el físico Que es lo que hay que destacar a día de hoy Eso no hay que cambiar mucho Y de hecho su carta 2 está bastante dopado En ese aspecto Y de hecho, pues bueno Un jugador bastante completo Que sí que es cierto que para los jamaicanos Yo a este jugador lo tengo utilizado, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, Ultimate Team Está escaso de jamaicanos Y cuando quieres hacer un equipo diferente Pues siempre están los mismos, ¿no? Entonces yo a este jugador Sí que es cierto que lo he utilizado Y me gustó bastante en aquel entonces, ¿vale? Morgan ahora a día de hoy Está mucho más dopado Y seguramente me gustará mucho más Así que venga Vamos a cambiar a su compañero de... Bueno, ahí está, Smiley, ¿no? Vamos a cambiarlo Y a ver quién era antes Vale, hasta ahora el cambio más bruto de todos, ¿no? Pero también hay que darle... Bueno, hay que hablar un poquito A favor de este jugador Ya que cuando de Ultimate Team Coja un jugador joven Pues le pone poca media, ¿no? Ya que no destaca O no juega en su club, etcétera, etcétera Hasta que llega al club grande Y van evolucionando, ¿no? Pues entonces aquí estáis viendo La carta de FIFA Ultimate Team 10 Donde era un chavalito, un crío, ¿no? Pero tampoco tenía malas stats Para ser de bronce, ¿vale? Hay que ser justos con él Y bueno, ahora mismo Pues es un jugador con 88 de media Esa carta que todos desearíamos tener En nuestro club Y que todo rival no quiere encontrarse ¡Belerín, Belerín, Belerín! Aquí lo estáis viendo Mi top preferido, chicos Mi top preferido de la Barclays Con diferencia Los 98 de ritmo lo avalan Y aquí ya estáis viendo Que el Sport de Juego Este chaval vuela bajito, ¿no? Y así que realmente dijeron ¡Buff! Su primera carta fue de 84 Que era en este entonces Salió su carta app Que es la que estáis viendo ahora mismo Y es esta, ¿vale? Su carta app En el film actual pasó de plata a oro Y de oro a Tots, ¿vale? Ya sacó también sus versiones Y tal Y ahí está su carta Tots Que es increíble Bueno, 86 de media Y 98 de ritmo Que es una barbaridad Se la está sacando el rabo Así que realmente Merecidísima Pero sí que es un jugador Que no podemos decir Que era de descarte antes Como a lo mejor Morgan o así, ¿no? Sino que realmente Este jugador ya costaba Su pasta en este FIFA Lo tenía yo En mi equipo De bronce Era increíble Y él estaba entre ellos Así que realmente Era un jugador Que está sin rendimiento Desde que nació En el FIFA Ultimate Team Y que seguirá seguramente Durante muchos años Bueno, chicos Un cambio que me ha dolido bastante Es este que estáis viendo Ahora mismo, ¿vale? He probado su Tots, ¿vale? Lo he probado Y lo he puesto en el campo Y sí que siento Que es un jugador Que actualmente En el campo Está como en todos lados Del centro del campo Ataca, defiende, roba Yo qué sé Hace un montón de cosas Yo creo que le deberían De meter alguna skill Que más, ¿no? Tiene tres Y aquí pues no sé Cuántas tendría Pero realmente Hasta me da pena Preguntárselo Fijaros qué caridad tiene Fijaros el color de la carta Parece que está hasta enfermo, tío Sinceramente Un jugador de descarte Totalmente Fijáis que está en el Tottenham Ha sido traspasado Justamente ese año En el FIFA Hay un transfer ahí Pero bueno, chicos Ahí está Y está destacando en el Tottenham No, lo está haciendo muy bien Y yo creo que este Esta carta y este chaval Va a dar mucho que hablar En actualmente Y en el futuro, ¿vale? Yo creo que acabará En un equipo bastante grande No se quedará en el Tottenham Creo que acabará En un equipo grande Y haciendo grandes cosas Como se merece Así que venga Vamos con el siguiente, chicos Y cómo será su carta Fijaros en la cara Que está poniendo Cante Como diciendo Qué cojones hago aquí Yo metido en esta carta Que no brilla Sin color Enferma Bueno, etcétera, etcétera Es increíble La cara vale más que mi palabra Pero bueno, chicos Es uno de los jugadores Que más se está destacando En el club En el que juega Si se ganó Es gracias a él Y otros más Como Bardi Y Márez Que han hecho lo imposible Y también Morgan Y es uno de los jugadores Que también se están fijando En los otros clubes No sé si serán capaces De mantener este jugador En ese club Para ganar otro año más O se marchará Vaya donde vaya Tiene un futuro Muy, muy grande Ya que es un jugador Yo, os voy a ser sinceros No he visto casi ningún partido De este jugador Así que no puedo hablar de fútbol Sino que yo os puedo hablar De lo bien que me fue En el Ultimate Team En el Ultimate Team Lo pones de medio centro defensivo Y es un muro Es increíble Vale, chavales Os va a dar una seguridad impresionante Y si estás pensando en comprarlo Hazlo, vale Esta carta no No vayas al FIFA 11 O el 2 O el 13 A comprarlo Porque es ridícula Las stats que tiene Pero actualmente Si que es cierto Que su carta tot Vale la pena Vale, chicos Así que si estáis pensando en comprarlo Compradlo Joder, y darle una oportunidad Y alegrarle esa carita Vale, chicos Aquí estáis viendo Uno de los cambios Que más me ha sorprendido Tenemos a Payet con 73 de media Fijaros la bajada Ya que tiene No bajada, ¿no? Sino Esto viene siendo evolución Del jugador, ¿no? Que tiene 90 a día de hoy Se merece como el que más Vale, chicos Pero si que es cierto Que hay que destacar Algo de este jugador Y es que EA Sport Lo puso en la banda A lo mejor si que es cierto Que estaba jugando en la banda Y ha puesto su carta tot En la banda A mí particularmente Me echa para atrás ya probarlo Su bajo coste Ya que realmente Tiene bajo coste Comparado con el resto de los jugadores Es por culpa de eso La gente no lo quiere probar Ahí en la banda, ¿vale? Si fuera medio centro ofensivo O medio centro Como mucho Pues yo creo que Bueno, pues disfrutaríamos De una mejor versión De Payet, ¿no? Pero bueno, ahí está Vale, chicos Y estamos hablando De la evolución de los jugadores Y así que él la ha tenido Y fijaros con la carta Que se queda Que parece hasta un bamellán, tío Pero bueno, ¿qué haces aquí? De bronce, tío ¿Qué lo veis ahí así? Y dices tú Pero joder Algunos de vosotros vais a pensar Que no es Márez por la nacionalidad ¿Vale? Si no que se ha cambiado O sea, no es que se haya cambiado Sino que tenía doble nacionalidad Y al final pues se decantó Por la otra, ¿vale? Una pregunta que os hiciera Ya en equipo épico Si realmente Márez Se mantuviera Con la selección francesa ¿Vosotros queréis que sería titular? Lo pregunté una vez Y dio bastante salseo Solo pregunto, ¿vale? Chicos No es que lo quiera mover yo Ni cambiar la nacionalidad Ni nada de eso, ¿vale? Chicos Pero sí que es cierto Que es el jugador Que más rápido ha evolucionado De todos estos ¿Vale, chicos? Ha evolucionado a años luz Realmente de su carta Que tenía antes Ya estáis viendo Y sobre todo este año Ha sufrido un cambio enorme ¿Vale? Si el equipo ha ganado Lo que ha ganado Es particularmente Por culpa de este tío Se la está sacando Y también Bardi Que son los dos goleadores Y que realmente Le han dado el juego Desde espectáculo, ¿no? Ese equipo tenía que tener Dos culpables Y son ellos Bueno, pues chicos Ya estáis viendo Que se ha cambiado de liga Ha evolucionado Ha ido, pues bueno Disfrutando de otro tipo de fútbol A lo mejor lo encontró En su liga O su equipo O su grupo Y eso ha hecho Que ese jugador Vaya destacando Y que esté en el punto de mira De todos los grandes clubes ¿Vale, chicos? Y así que venga Vamos a cambiar a otro jugador Que Márez conoce bastante bien Aquí tenéis Otro de los jugadores Que ha cambiado muchísimo Menos que Márez en este caso Porque él ya es plata No raro Pero bueno Sí que es cierto Que se refleja en la estat Bastante, ¿no? Le han subido a la velocidad Muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Le han subido también el físico Ahí en la cabeza En aquel entonces Pues no había físico Pero bueno Tenía otro tipo de cosas en cuenta Y ya estáis viendo El cambio brutal Que ha sufrido Ya que ahora tiene 99 de media Y lo que hay que destacar De él es el ritmo Cuando antes aquí Tampoco se lo tenían Muy en cuenta, ¿no? Lo ponemos de medio centro ofensivo Porque realmente Yo lo he probado ahí también Lo he probado en la anterior De medio centro ofensivo Y sí que es cierto Que me va muy bien La versión de Barry De este año Del FIFA 16 De plata No tiene nada que ver Con este jugador ¿Vale? Ya tiene mucho más ritmo Y es un escándalo, ¿vale? Ya sabéis que tiene su carta Que ha saltado también como Maref Ha saltado de plata a oro Y de oro a su carta Tots ¿Vale? Así que realmente También tiene su breaking record Y así que realmente No han tenido en cuenta su ritmo En ese año Ahora sí que lo tienen Y así que, Barbie Ahí te quedas, chico Menos mal que has cambiado Y nos das la vida Para los rápidos Y furiosos Chavales Al poner a este jugador aquí No sabéis la de recuerdos Que me han llegado, ¿vale? O sea Lo siento por decir antes Lo de FIFA 11 Lo de portero Porque creo que era FIFA 13 Ya que desde Lukaku He jugado como en torno A los 600, 700 o 1000 partidos ¿Vale? Era uno de mis jugadores preferidos De aquel entonces Cuando realmente Lo ponías en el campo Junto a Mayuka Era la Barclays perfecta De esos dos delanteros Y justamente en esta formación Era la perfecta Era la 3-5-2 Y ponías arriba A Mayuka Y a Lukaku Y era imparable Jugaras contra el que jugaras Contra oro Contra Tots Contra Tots Daba igual lo que tuvieras delante Que esos dos jugadores Ahí arriba Lo iban a reventar Es verdad que no tenía mucho ritmo Pero sí que es cierto Que era buenísimo Os digo que era tan bueno Como el Tots Que visteis anteriormente ¿Vale? Era como Si ese Tots Se convirtiera en un plata Y lo jugaras en FIFA 13 Así tal como os lo digo ¿Vale? Tenía tiro Tenía fuerza Tenía ritmo Tenía todo ¿Vale chicos? Así que es como un Tots Escondido en el FIFA 13 Con esa misma versión Y esa misma carta No es por echar por fuera Pero aquella gente Que jugara FIFA 13 Me entenderá perfectamente Y así que por último Vamos a hablar de Ken Y a ver Que carta nos espera Ahí lo estáis viendo también Compartía pues Cartita con Vardy Como estáis viendo ¿Vale? Estaban compitiendo los dos A ver quién era mejor Y al final Kane con 93 de media Así que es cierto Que le gana por ese poquito A Vardy ¿No? De dos puntos de media De los Tots Estamos hablando ¿Vale? Bien De aquel entonces Preferiría a Vardy Antes que Kane Fijaos las estadísticas Si los comparamos Que son dos jugadores Que ahora mismo Están destacando mucho En la Barclays Y que los comparan Y realmente yo sí que es cierto Que de esos dos últimos jugadores Que os estoy hablando Tanto de ellos dos A diferencia de Lukaku Que ya lo conocía De esos nunca he disfrutado En el FIFA ¿Vale? Hasta ahora Hasta entonces Hasta el FIFA 16 Y 15 de Kane Pero de 16 de Vardy Que no había escuchado Hablar de él en la vida ¿Vale? Así que hay que ser sinceros Y ya estáis viendo El equipo completo ¿Vale? ¿Qué os parece chicos? ¿Os está gustando esta serie? ¿Os gusta? Si os gusta dejar muchos likes Porque haré lo mismo Con el equipo siguiente Que será el de la Bundesliga ¿Vale? Donde nos encontraremos A Guameyang seguramente Del resto de los jugadores Ya estáis viendo Hablando un poquito de ellos Pues es un equipo Que de aquí Se descartarían Prácticamente todos Menos el Beledín ese Que ya os digo Que costaba un pastizal El Lukaku ese también Costaba mucho Y del resto de los jugadores Yo creo que No los tendríamos ni en cuenta ¿Vale? Sinceramente Un equipo En el que si lo reconvertimos A los Tots Es increíble y es deseado Y si lo vemos así Es obviado ¿No? Así que nada chavales Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Hablando un poquito Y recordando viejos tiempos De diferentes FIFA Y jugadores Y como siempre chavales Espero vuestro like Vuestros comentarios Y nos vemos En la próxima chavales Adiós Vuelve el lobo Del FIFA Street Sobre un beat recateo Era pobre Hasta que vi tus vídeos Y aprendí el tradeo Ahora me veo Y creo que soy Como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso Y me termino tu plato En serio El partner me dio un son Y esperia Y a ti te ha dado el pase Para el club de la comedia No hay verdades a medias Pongo FIFA Mi fragancia No necesitas traje Pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? ¿Tobal ¿Quieres chistes buenos? Mmm ¿Tobal ¿Le falta queso a tu vida? ¿Tobal ¿Quieres vestir a la moda? ¿Tobal ¿Quieres ser mejor persona? ¿Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? ¡Tobal!